Música En el vídeo de hoy Pero bueno ¿Qué me estás contando? ¿Qué es esto? ¿Has visto cuantas abejas? Oh my god, tienes el récord mundial Para el cerebro más pequeño, es verdad Es verdad Y aquí dentro no hay nadie Pero hay una nota Una nota que pone El que lo lea es tonto Hey, ¿qué hay? Yo soy Diva, aquí estamos en Roblox Y hoy estamos aquí en un vídeo muy divertido En el que vamos a explorar La historia más oscura Del universo, en verdad no vale Pero es una historia muy chunga Que da mucho miedo y que básicamente Sobre llena la hacker Que está hackeando a todo el universo A todo el mundo Que tiene muchas historias Y aquí hay un personaje muy raro Que ahora lo vais a ver Pero vais a flipar Pero chicos, antes que nada Os tengo que decir que podéis pasar por nuestras redes Que estarán en pantalla ahora mismo Están very nice Lo vais a pasar súper, súper bien por ahí También podéis usar el código de estrella De señorita Luli En vuestra compra de Robux Que nos ha ido un montón Un montón Un montón Y que también os tengo que decir que Tenemos un libro increíble Que estará en la descripción Ahora mismo podéis pasar por ahí O podéis pillar en Amazon Y está muy nice O bueno, hay muchas librerías Y muchos sitios así Y chicos También os tengo que decir ahora Rápidamente Que vamos con el vídeo Y bueno chicos Estamos aquí en el juego Aquí hay una señora que dice Soy fan Hola Que tal Como está usted señora Y aquí hay alguien diciendo Gina es falsa Gina es falsa Y mirad Que ropa lleva Da un poco de mal rollo Da un poco de mal rollo Aquí hay una persona Volando Que es un perro Que lleva hacks O algo así Oh Oh Míralo Ahí está Es como un lince Que lleva hacks Creo Está ahí volando por el mapa Muy Muy chungo todo Vale Pero no nos vamos a meter En este auto Autobús Vale Y como estamos en este autobús Pues no sé si está lleno O que ocurre Pero en teoría Nos tendría que meter dentro Para poder sentarnos En nuestro sitio y tal Y esto se va Ya De ya De ya Uy Ya no me deja moverme Vale Diría que estamos entrando No sé que está pasando Pero diría que está cargando esto A lo mejor Lo he petado No Está cargando todo bien Vale Estamos dentro del autobús Y vamos a poner El sonido Porque Hay sonido de autobús Muy chungo este juego Vale Y vamos a empezar la historia En este autobús Está conduciendo aquí Un señor Un poco extraño Tiene una máscara Un poco rara La verdad No os voy a engañar Oh Objetivo Llega hasta el colegio Ok Ok Vamos a llegar hasta el colegio Y que tenemos por aquí Hola a todos Soy vuestro conductor De autobús Sustituto Acabo de conseguir Mi licencia De conducir Así que Están seguros De quedaros En vuestro asiento Ok El GPS pone La dirección equivocada ¿Qué está pasando? Uy 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 Eres el conductor De autobús No sabes Cómo llegar al colegio Sin GPS Oh 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 my god Y dice Mira Y el nombre de la persona Oh my god Soy nuevo Así que En plan Dame un poco de 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 Banda De cancha Ahí está Oh my god El GPS dice Que estaremos ahí En una hora En una hora Imagínate Tener que llegar A tu colegio Y esperar Una hora Oh ¿Qué es eso? Cuidado No Oh no Es Es una abeja No Está todo el mundo bien ¿Alguien se ha hecho daño? No lo sé Pero esa maldita abeja Me cago En todo ¿Dónde está tío? Desgraciada Mirada Oh my god Lo siento Odio mucho las abejas Mira Ahí va Y se ha metido La flor Desgraciada tío Maldita abeja Oh my god He olvidado cargarme un móvil Oh oh Pero tío Es un inútil Este pavo Es un inútil Oh my god ¿Por qué no cargarías tu móvil Antes de ir al trabajo? Exacto Inútil Pero bueno Oh my god Tío Bueno No vamos a Buscar en el pasado Oh my god Tío Este tío Es tonto Encuentra ayuda Muchas gracias Muchas gracias Mucha ayuda esto A ver ¿Qué es esto? Vale Vale Vamos a decirle a todo el mundo Que hemos encontrado Esta parte de aquí By the rank Le ha dicho a todo el mundo Que hay un cartel De que no se puede pasar Efectivamente Efectivamente ¿Qué es esto de low quality mode? Voy a poner mejor calidad O algo así Eh Todo el mundo A lo mejor hay alguien Viviendo ahí Pues en el bosque ¿No? Uh Increíble By the rank Os encontraré en la casa Pero tened cuidado Oye Pero ¿Por qué no viene? ¡Ostras chaval! Pero bueno Pero bueno ¿Qué me estás contando? ¿Qué es esto? ¿Has visto cuántas abejas? ¿Pero qué son abejas del Minecraft? Que a mí no me Que a mí no me engañan Son abejas del Minecraft ¡Ey! Me han picado Me han picado Me han picado Me cago en la leche ¿Quién vive aquí dentro? ¿Qué basurero? Bueno, bueno, bueno No pasa nada Porque nosotros vamos a poner Que haya mejor calidad en el juego Creo que estamos en modo calidad pocha ¿Esto es modo calidad buena? ¿Eh? Esto es modo calidad buena Se ve peor, ¿no? ¡Qué feo! ¿Lo ha conseguido todo el mundo? ¡Ostras! ¡Ostras! Eres literalmente El peor conductor de autobús Que hemos conocido Exacto, exacto O sea, muy desastroso este tío Dice, muchas gracias Vamos a encontrar una manera De entrar en la casa Yes, no problema, man ¡Oh, my God! ¡Qué inútil este tío, eh! ¡Ha encontrado un brazo Enterrado en el suelo! ¿Qué quieres decir con que te has encontrado un brazo? Pues que ¿Qué has entendido tú, tonto? ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Vale Vale ¡Ostras! Algo no está bien ¡Uy! De verdad que necesitamos encontrar una manera de entrar en la casa Pero tú, tú estás Tú estás ¡Chalao! ¡Oh, my God! ¡Ostras! Creo que no hay ninguna otra manera aparte de la puerta principal ¡Ostras! ¿En serio? ¿En serio? ¡Oh, oh! Eso no pinta muy bien La verdad ¡Oh, oh! ¡Oh! Encuentro una llave para la casa ¡Ostras! Vamos a buscar la llave de la casa ¡Uy! A este contenedor ¡Ah! ¡Pum! No hay nada Vamos a buscar en los contenedores, chicos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Rápido! ¡Oh! ¿Alguien ha encontrado la llave? ¡Perfecto, perfecto! ¡La tenemos! ¡La tenemos! Ahora ¿Qué tenemos que hacer, amiguitos? ¡Ostras, tío! ¡Buen trabajo, Lola! ¡Ostras, tío! No sé cómo vamos a hacer esto Pero tiene mala pinta Porque, la verdad Es que esta casa Parece que, pues, vive dentro No sé, tío Una basura Una basura con patas O sea, ¿qué es esto? ¡Qué asco! Mirad, tiene ahí Es un colchón ahí tirado En plan todo zaparrastroso Tiene manchas Tiene cosas asquerosas El suelo está lleno de basura ¡Oh, my God, tío! ¡Uy! He olvidado cómo usar las llaves Pero este tío es tonto De verdad Eh, ¿qué conductor de autobús es este? ¿Qué? Soy el adulto aquí ¡Oh, my God! Dadme un poco de espacio Así Me puedo concentrar Este tío es un empanado tonto, eh De verdad Objetivo Esperar Oh, oh Esto pinta mal, eh Esto pinta un poco mal Ya están todos los cristales rotos ¿Por qué no entramos por una ventana, tío? Oh, my God Si la giro por este lado Mmm, no Pero este tío Este tío ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Uy, ¿qué estoy haciendo yo ahí? El Spiderman ¡Ja, ja, ja! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Abre! ¡Oh, oh! ¡No, tío! ¡Venga! La tenía del bebé ¡Oh, espera! Pero, tío Este pavo De verdad, eh ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Y esta música que me han puesto Oye, vamos a Estuvo bien mientras duró Pero vamos a calmarnos ¡Je, je, je! ¡Eh! ¡Sobrevive! Pero, que sobreviva Pero desgraciado Desgraciado ¡Oh! ¡Oh! ¡Entro en la casa! Get in the house Lo intento Dios ¡Qué tío más tonto! De verdad ¿Cómo ha tardado tanto en abrir? Este tío Es un poco tonto Vale Estamos dentro de la casa Y parece que estamos a salvo Pero, eh No me fío La verdad Esto huele un poco mal, eh Esto huele un poco a Vamos a morir aquí dentro ¿Sabes? O sea Esto está un poco chungo Hay un cofre aquí Muy, muy, muy extraño Hay aquí unas llaves ¡Oh! Estoy cerrando la puerta Cierra, cierra la puerta Empanao ¿Qué es un empanao? ¡Oh, my, God! ¡He encontrado las llaves del coche! ¡Oh! ¡Oh, my, God! Tienes el récord mundial Para el cerebro más pequeño Es verdad Es verdad ¡Uh! Dice Tengo un récord mundial Madre mía ¿De verdad? Sí, de verdad Este tío es tonto, eh De verdad os digo Que es tontísimo Madre mía Ostras Eh, creo que estamos Que nos faltan algunas personas ¿En serio? ¿Tú crees? ¡Uy! Hay una cámara ahí de seguridad, eh Hmm Que chungo Que chungo ¿Vale? Es hora de mirar Si hay alguien en la casa ¿Hola? ¿Hay alguien en la casa? No ¿Hay cámaras? Hmm ¿Aquí hay alguien? ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? Uy, uy, uy Hay un montón de cajas En el sótano Pero no, eh No quiero mover nada Vale Pues, vale Pues no quiero mover nada Oh my god He encontrado dos puertas arriba Pero están las dos cerradas Yo tengo unas llaves Oh my god ¿Alguien ha encontrado las llaves Al, al bedroom doors? I did Eh, oh my god Y dice yo no Pero a lo mejor Eh, las han cerrado Porque están durmiendo Sí, seguro Chicos ¿Qué pasa? Oh Oh Oh, oh Dice oh my god ¿Ahora qué? ¿Ahora qué de qué? Oh, oh ¿Hay música de esa? ¿Todavía? Uy Tengo Unas malas noticias Oh, oh Eh, se me ha caído el teléfono Cerca del Del autobús Oh my god ¿Y qué quieres que hagamos? Exacto Eres el adulto, ¿no? Pues venga Ve a buscarlo Desgraciado Oh Necesito que alguien se sacrifique Para recogerlo Ve tú Oh my god ¿Quieres que algunos estudiantes Eh, se arriesguen Para 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 arreglar Tus errores Ostras Que desgraciado Este pavo Oh Soy el único que sabe Cómo Cómo conducir El autobús Dice cállate No queremos escucharlo Efectivamente Uy Oh my god Dice cualquiera que lo haga Eh, que cierre la puerta En la salida No queremos que esas chicas Vuelvan Venga ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? Yo no Yo no, yo no Yo no voy Yo no voy Yo no voy Yo no voy Ey, va alguien Va alguien ¿Quién va? Dice Gracias Good dog Good dog Madre mía Ahí está Necesitamos más estudiantes Como tú Buena suerte Dice Sí, lo que sea Oh my god Que se va a sacrificar Por nosotros Oro Pues hasta luego Que vaya bien Oh, come, come Come Come, come Tú puedes Destruye Destruyelo todo Destruye a las llenas Destruye todo Ostras Hay más llenas Han petado todas Tío, ¿qué ha pasado? Se han muerto Que se han muerto o algo, eh No sé qué No sé qué ha pasado Sincera vez Oh my god Oh my god Ostras Que está la puerta aquí Lista para vengarse O sea, no sé qué está pasando No sé por qué hay tantas Me recuerdan a las oders No sé si alguien se acuerda, chicos De las oders Pero no recuerdan un poco Oh my god Ostras Ha vuelto con el teléfono Pero, ¿cómo? Pero esta señora es una crack Esta señora es de otro planeta Esta señora es la mejor Ostras, tío Uh Tenemos que poner eso en el cargador Vale Muy bien Gracias Llevas el cargador encima Al menos Llamaré al colegio Una vez esté cargado Oh my god Mirad si podéis encontrar las llaves De las puertas de arriba Yo tengo unas llaves Pero no sé si son de eso Son de un coche Parece que son de un coche No lo tengo muy, muy claro La verdad Ojo Estamos abriendo una cosa Y a ver si podemos pasar Vale, vale Lo ha abierto alguien Lo ha abierto alguien Oye, ¿dónde estoy yo? ¿Eh? He desaparecido ¡He desaparecido! Ah, vale Estoy aquí No sé qué ha pasado He desaparecido Por un momento ¡Qué leches! Vale Y tenemos aquí Una cosa Para pasar para abajo Súper chungo Vale Ok Estupendísimo Estupendísimo Muy bonito todo Uy Aquí hay una caja Uy Aquí hay otra caja Oh, oh Oh, oh Vamos a tener que buscar En todas las cajas No me fastidies Vamos a ver Vamos a ver Tú, señora Está usted haciendo también lo mismo ¿No? Parece Sí Efectivamente Vale Vamos a mirar en todas las cajas A ver si encontramos la maldita llave Para poder encontrar Pues yo que sé, tío Lo que sea que esté arriba Que arriba no tiene pinta De que viva alguien muy majo La verdad No os voy a engañar Tiene pinta de que aquí vive Un asesino en serie Como un poco Un poco loco ¿Sabes? O algo de eso Vale Tengo la llave De la puerta Uno Vamos a mirar la puerta Uno, chicos Vale Vale Uf 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 A ver Busca en la puerta uno ¿Vale? Estoy abriendo la puerta uno Pum, pum Pum, pum Y aquí dentro No hay nadie Pero hay una nota Una nota que pone El que lo lea Es tonto O sea, algo así No, en verdad no Pero esto Da un poco de mal rollo La verdad, ¿eh? ¡Ostras, chaval! ¡Que tiro de a cama! Toma, por saco Cuidado Cuidado Uy No vais a querer ver esto ¿Qué has encontrado? Eso, eso Cuéntanos Va a ir de raro ¿Vale? Oh my god Es un diario En el que alguien ha puesto La información ¿Qué información? ¿Qué está pasando? Dice Uh, vale, en plan Primera entrada Tivi no ha vuelto del colegio Hace unos cuantos días ya Uh, uno de sus amigos Me ha dicho que la última vez Que vio a Tivi Era cuando estaba Con la nueva chica Que se había Pues en plan Transferido al colegio Necesito ver quién es A lo mejor sabe algo Se juntó con la chica Y nunca apareció La ha encontrado Su nombre es Jenna Uh, he intentado acercarme a ella Pero algo me asusta En plan Pues da mal rollo ¿No? La pava Oh my god A lo mejor es responsable Por su desaparición Ok Ok Vale Cuarta entrada Voy a seguirla hasta su casa Después del colegio Uh, algo en mi En mi tripa Me dice Que tengo que Tengo que ir Ok, vale Pues va a buscarla Dice No puedo encontrar a Timmy He buscado en todos sitios Pero creo que Jenna Eh, tiene algo En plan Bueno, en plan Como que va por mí Uh Vale Me he estado escondiendo En esta casa Ostras Ostras Esperando a que venga Parece que Jenna Siempre está por aquí Puedo escuchar sus pasos Oh my god Y entonces la puerta Se cierra Pero cuando escucho Sus pasos de nuevo Oh ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ponía ahí? ¿Qué ponía ahí? Oh my god Vale Pues algo ha pasado Con el resto de las páginas Las han arrancado Y no sabemos más Oh oh ¿Creéis que la chica Que está fuera Es la llena esa? Probablemente Pero ¿Por qué hay tantas? Eso iba a decir Igual Hay un huevo O sea No es que haya una Hay 75 O sea No sé qué está pasando Pues no tengo ni idea Pepe Pero vamos A encontrar La Por lo que sea Uh Ojo ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? No sé Creo que ha venido De la habitación 2 Ok Uh Creo que alguien Ha encerrado A los dueños Ahí dentro Mmm No creo No creo ¿Quién va a abrirlo? El brazo Que hemos visto Fuera Era de la persona Que estaba escribiendo Investiga El sonido En la habitación 2 Pompom Está vacío Pero hay un montón De camas Para que pasemos aquí La noche ¿Vale? Tengo La segunda parte Del notebook Vamos a quitar La música esta Me está volviendo loco La verdad ¿Vale? Creo que he encontrado La otra mitad De el notebook De la libreta Ok Ok Ahora es una libreta Ni idea ¿Vale? Todo el mundo Venid aquí Vale, vale Dice Tras 7 De alguna manera Me he podido Esconder de ellas Oh my god He dejado la mitad De mis notas En la otra habitación En caso de que me atrapen ¿Vale? Voy a intentar Escapar de esta casa Como embrujada Ok Ok ¿Vale? Los pasos Se han vuelto Más constantes Por cada hora Oh my god Ok Ok Estoy bastante seguro De que llena Está trabajando Con alguien Ostras Este tío No sé que se está Flipando aquí Oh my god He podido en plan Como escabullirme Hasta abajo En el sótano Y bloquear la entrada Con cajas He encontrado Una trampilla Ahí abajo Ok Debe ser una entrada Secreta o algo Voy a explorarlo A lo mejor Encuentro A Timmy ¿Pero por qué va a estar En esta casa abandonada Si no tiene nada que ver Con la chica? No entiendo nada Mientras estaba explorando He encontrado Un laberinto De cajas No sé yo ¿Vale? Madre Mis instintos Me decían Algo No en plan Que no fuese En esa dirección Ok Ok Sure Vale No sé que dice Este señor Voy a dejar Esta libreta aquí Por si alguien pasa Por aquí En plan Y se la encuentra ¿No? Nunca encontré a Tibi Pero necesito Salvarme Mientras pueda Buena suerte Ok Ok Y se hace de noche Se hace de noche Efectivamente Ah no Está lloviendo Me cago En la leche Está lloviendo Ostras tío Ostras ¿O por el sonido? Sí Ya no hay música Uuuu Ah Ha vuelto la música Me cago en la leche Oye ¿Cuánto llevamos? Se me está haciendo esto eterno Llevamos aquí Que nos está pasando Mucha cosa Eh la verdad Nos está intentando explicar Pero Ya sé Hay señoras No he dicho nada No he dicho nada Me interesa mucho Por favor No subáis aquí Me cago en la leche ¿Qué es esto? Oh Necesitamos irnos Antes de que De que Vengan Ok Ok Vale Vete al sótano Y métete por la trampilla Efectivamente Ahí voy Hola Pepe ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ostras ¡No se abre! Oh Sigue intentándolo Vamos 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 Está atascado Vamos Sigue intentándolo Lo intento Lo intento Lo intento Me cago en la leche Eso era La puerta principal Oh my god Ah Pero bueno ¿Qué es esta música Del demonio? Ya ya No sé ¿Qué está pasando? Eh Literalmente salía algo ahí Súper hackeado Raro Ostras Hay un Cadaver Ahí O sea ¿Qué es esto? Hoy otro Cadaver O sea O sea O sea O sea ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Pepe Y Juan Tío Han muerto Los dos Oh my god Decía algo de un laberinto Pero parece que La salida está bloqueada Ok 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 Supongo que nuestra única opción Es ir por el laberinto Efectivamente Efectivamente Hay que ir por el laberinto Aunque esto parece que está muy abierto O sea No os voy a engañar Esto está Bastante Bastante abierto Oh my god ¿Vale? Esto es el laberinto Está detrás de unas cajas Ok Hmm ¿Qué cosa más rara? ¿Qué cosa más rara? Uy ¡Paren de pelear! ¡Vamos a ir juntos! Oh my god Se ve Por ser laggea mucho esto ¿Eh? Qué mal Qué mal Qué caca Bueno No pasa nada Eh ¿Por qué no estoy sorprendido? Agh Pues no sé tío No tengo ni idea No tengo ni idea De por qué No te sorprendes De rank Estás chalao ¿Vale? Me voy por aquí Voy por aquí Por aquí Ojo Pum 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 Mts 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 Vale ¿He cogido algo? No sé No sé No sé que he pillado Creo que he pillado algo ahí No tengo ni idea ¿Vale? Eh Puedo usar esto Para abrir La abeja de metal Ostras Es verdad Vale Vamos 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 Ahí está Ostras chaval Como se peta aquí No entiendo No sé por qué se peta tanto Pero se peta bastante ¿Vale? Vamos a abrir esto de aquí Pum 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 Ahí está Ahí está Ahí está Somos libres Somos libres Y tenemos aquí Una cosa rara ¿Qué es esto? Tío Esto es para ir en plan Hacer parkour Ok Ok Vale No sé No sé yo Sí señor Tú sí que sabes Ahí está Vamos Vamos Me cago en la leche Me acabo de matar No tengo Robux Me cago en todo ¿Por qué me han hecho eso? ¿Por qué me han hecho eso? No tengo Robux No te creo No te creo Chicos Si queréis Que acabe esta historia Creo que vais a tener que Dejar muchísimos Muchísimos likes Porque ha sido Interminable O sea ¿Qué leches Acaba de ocurrir? Literalmente me han cambiado La cámara Y me han matado O sea ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Literalmente me han cambiado La cámara Y me han matado Porque me han cambiado La cámara Desgraciados Tío Bueno No pasa nada chicos Porque ya sabéis Lo que viene ahora Básicamente Vamos a dejar El vídeo Por aquí Y bueno chicos Vamos a dejar El vídeo Por aquí No sin antes Deciros Que ya sabéis Podéis pasar por nuestras redes Y que si os ha gustado El vídeo Podéis dejar Muchos likes Y si queréis ver Como acaba Esta historia Tan chunga Madre mía Más os vale Dejar en los comentarios Tío Acaba la historia Porque tengo entendido Que van a sacar Una segunda parte De esta historia Tan chunga De momento Estaba muy bien hecha Pero lo único Eso Me han cambiado La cámara Y me han matado O sea No sé qué ha pasado Ha sido eso Muy extraño Pero bueno No pasa nada Porque chicos Podéis leer nuestro libro De mientras Que estará en la descripción Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Adiós ¡Gracias!